Ven al solo por 3 días de Kia y aprovecha descuentos de hasta un 22%. Kia Morning C con bonos de hasta 1.650.000 pesos. Kia Soluto a partir de 6.690.000 pesos. Y Kia Rio con bonos de hasta 1.900.000 pesos. Además, al comprar tu Kia, llévate una gift card de 200.000 pesos. Solo por este 17, 18 y 19 de octubre. Kia, the power to surprise.